Declaraciones pendientes. Esta semana no, pero la semana que viene voy a tratar de hacer una reunión de la banca con Agricultura y Pesca y ahí vamos a incorporar todas las declaraciones que tenemos pendientes en la banca y que varias senadoras me han pedido que las pongamos. Así que creo que la semana que viene, si el senador Rodríguez Sá me da el ok, vamos a hacer también una plenaria con él y vamos a meter todas las declaraciones que nos quedaron pendientes. Gracias. Muy bien, senadora.